Lindo paisaje, si diga Bueno, estamos grabando un medito mis amigos En un paseo por estos cerros de mi amigo Estamos por acá por un tremendo ladera de puros cerros Pero una vista panorámica que se ve acá es hermoso Es una peña La que se veía en el río Es una peña Se veía en el río Por acá los recetas son árboles Es una peleña Para abajo, la parte más abajo Nada del río No se veía en el río Por acá se ve hermoso De la cunda no le dije por ahí Es una peña La peña para arriba Entonces se ve bonita Lo que no me gusta es muy planera Casi me cayó Casi me cayó Esto quiero comer La peña Esto me querían ver La pinta es que va hasta allá Ayer en aquella loma Si O hasta allá O por esto Hay chacras también Por ahí todos se han sendrado Pero ya como le digo Ya no ¡Suscríbete al canal!